Vale, vamos a hacer una de prueba. Hay que pasar por debajo de las piernas. Sí, tenéis que ir a vuestra pica por detrás. Olga y Nuria, tienen que pasar por detrás de la primera pica. La última da igual, o sea, la suya no la tienen que pasar luego de nuevo, pero al final tienen que pasar todas las picas, incluyendo la suya, la primera. Al volver, tenéis que meteros por debajo de las piernas y poner la pelota en el centro. Por favor, todos los conos puestos en la circunferencia, no dentro. Eso, bien. Vale, ¿lo entendéis? Pues vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba, digo, tres. Tres. No, no, no. No, 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 no. Para, para, para. Volvemos. El tres es el que tiene que coger la pelota. Vale, suéltala. Venga. Cuatro. Olga, Nuria, ¿quién habría ganado? Vale. Perfecto. Vale, vale. Lo habéis entendido. Ya sabéis para qué lado se corre, ¿no? Bien. En este caso, Olga y Nuria lo que tendrían que hacer es, esto ha sido ejemplo, ir con un aro y ponérselo. Y luego, cuando estemos haciendo las cosas, que allí se pongan en cuadruperia y tal. ¿De acuerdo? Vale. ¿Esta ha contado ya? No, no contaba, Dani. Lo que pasa es que hay tres grupos de cinco y tres de cuatro. Eh, los grupos de cuatro. Tenemos dos grupos de cuatro. ¿Sabéis que tenéis que tener dos números uno de vosotros? Sí. Vale, perfecto. ¿Pero profesor? Sí. Pero el terremoto y eso es que estaba aquí tan tranquilo y de repente hay que terremoto y ya... Y vais para allá. Todos. Exacto, todos. Todos. Eso todos, ¿de acuerdo? Vale, vale. Vale. Pues entonces... ¿Eh? ¿Qué dices? No te oigo. Te penalizamos. Sí, te penalizamos. Es que aquí hay que estar con el castigo por si acaso. Venga. Eh... Estrella. Para, 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 para. Eh... Parar, 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 parar. Vamos a ver. ¿Quién ha preguntado eso qué? Se valía. Ya fue la valida. Eh... Vamos a ver. Si digo, por favor, por favor, si digo estrella, es que tenéis que salir a toda velocidad y hacerlo todo el grupo. Venga, poned el balón en el cono. ¡No! Uno detrás de otro. Eh... Son unos relevos. Uy, estáis durillos, eh. Bien. Vale, vamos a ver. ¡Estrella! ¡Ella se asalta el cono! ¡Aflo! ¡Floa! 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 ¡Gracias! 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 Vale, Núria y Olga, ¿habéis visto que hayan cumplido las normas bien? Sí. ¡Vamos a ver! ¡No, menú! ¡Vamos a ver! ¡Los relevos! Para pasar el relevo, la pelota la tenéis que poner en el cono. No es que se la deis en la mano al otro. No vale saltarse la última pica, tenéis que hacerlas todas. ¿Vale? Espérate, ¿cuál es tu fila? Esta. Pues pregúntale a la chica que está primero, ¿cómo te llamas? Yo señor. Celia. ¿Por qué te has saltado aquel cono? ¡Aquella pica! Vale. ¿Lo entiende ella? Vale. Ella se ha saltado la penúltima, no tenía que haberse la saltado. Es que por eso era la última, la última siquiera esta. No, no, pero por eso... Vamos a ver. Que lo que quiero decir, que lo que quiero decir, que tenéis que cumplir todas las normas. El balón se pone en el cono y lo coge otro ahí, ¿de acuerdo? ¡Ponte. Ponte. Ponte. Sí, sí, venga, ponle un ar. ¡Ponte. 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 Venga. Estáis preparados. ¡Tres! ¡Venga, ponedle el aro, Nuria y Olga! ¡Venga, rápido, preparado! ¡Parada cardíaca! ¡Todos, todos, hacedlo! ¡Vale! ¡Venga, perfecto! ¡Venga, perfecto! ¡Venga, perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Punto de encuentro y fallamos! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Volvemos! ¿Qué números llevamos? ¿3 y 5? ¡Vamos! ¡Venga, ponero! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Dónde está el tiro! ¡Dónde está el tiro! ¡Dos! ¡Dos! ¡Atentas, Nuria, atentas! ¡Dos! ¡Cada! ¡Dos! ¡Cada! ¡Dos! ¡Dos! Núria y Olga, que son dos jueces muy honestas, han dicho que ha ganado aquel grupo. Tenéis que estar más atentas, Núria y Olga. Venga. Dos. Plus. 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 Vale, dejad las bolas ¿Quién ha ganado? Venga Bien, bien Terremoto 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 Tenéis que vigilar el terremoto Y tenéis que ir andando a la puerta En cuadrupedia Cuadrupedia Andando hasta la puerta Dale, paramos Volvemos Vamos a ver Que tenéis que andar con la colchoneta encima todos Pero en cuadrupedia Olga y Nuria Eso es lo que digo Que tenéis que ir para allá y decirle en cuadrupedia No, no, pero si lo que diga es que vayáis para allá la próxima vez ¿Vale, Olga? Venga a poner Venga cada uno a su sitio ¿Eh? ¿Eh? Ya ha vuelto a su sitio Venga, vamos Cuatro ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, 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 va, 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 va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Finco! 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 Hay que dejarlo en el cono. ¡Gracias! 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 Oye, una cosa, Quintín, el grupo de Quintín no podéis ser más tramposos, ¿eh? ¡Es difícil! ¡Será más jugada inteligente! ¡No! ¡Eso es hacer trampa! ¡No se puede ser más tramposos, no hacen ni una bien! ¿Eh? ¡Nuria, no te he entendido! Bueno, no sé lo que vosotras veáis. Vosotras sois las... Si lo dejáis en blanco, en blanco. Decís, ninguno lo ha hecho bien. ¡Gracias! 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 ¡Venga, eh! Cuale... Cual es la decisión al final. Vamos a ver No hay forma de darle a un grupo Que haya ganado Porque todos adicionan tramposos Por favor Vamos a seguir las normas Cuatro Cuatro Esta vez sí Si lo podéis hacer bien sin trampa Es que el que se me ha ocurrido Que hay que ¿Cuál me queda? Mira, he dicho En esta ronda ¿Cuál he dicho? No, me falta el El uno, el cuatro El tres no lo he dicho No, el tres no lo he dicho ¡Cinco! ¡El cuatro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me digas los delegales que te he visto a ti ya saltar una pica! ¡Vamos a saltar a la 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 pica! ¡No me digas! ¡No me digas, no me digas! ¡Venga! ¿Qué número queda? ¿Qué número queda? ¡Cuatro, dos, uno! ¡Venga, el cuatro, el cuatro ya lo he dicho! ¡Venga, preparados todos! ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Dos, uno, uno! ¡Dos, dos, uno! ¡Vení! Un punto, hubo un aro a este equipo para el jugador de... Es de los jugadores que se deja la piel en la luz. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga a su sitio! Vamos a hacer una que valga por... ¡Por TREA! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡XTREDIA! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡rio! ¡Venga, terminate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vale, perfecto! Por favor, todos los aros aquí a su sitio y podéis ir a hacer los formularios. ¡Venga, rápido!